Y recordarán ustedes que en su momento el mismo presidente de la República, Santiago Peña, antes de asumir, había anunciado esta intención de suprimir la Secretaría Nacional Anticorrupción. Y justamente esta mañana la senadora Katia González aseguró que esta institución no se puede eliminar por decreto porque fue creada a través de una ley y porque forma parte de compromisos internacionales que asumió el Paraguay en su momento. La legisladora del partido Encuentro Nacional pidió a los asesores del presidente Santiago Peña que estudien detenidamente esta normativa antes de pretender la eliminación de forma antojadiza y de un plumazo. Están nuevamente ignorando lo que significa la creación de la SENAC que deviene a través de dos convenios internacionales que justamente hacen seguimiento al cumplimiento de los compromisos internacionales que tiene la República del Paraguay en materia de desactivación de la corrupción y la impunidad. No se puede, van a volver a cometer lo mismo que están cometiendo con el convenio de la Unión Europea y yo les pido por favor a sus asesores que estudien. Antes el órgano de cumplimiento de estos convenios internacionales era el Ministerio Público hasta que a través de una serie de rondas Paraguay fue observado. En esa observación se dice que tiene que ser el Poder Ejecutivo el que realice el seguimiento de estos compromisos y no se puede eliminar. Eso fue creado por una ley y vamos a ver justamente en qué fundamentan ellos el hecho antojadizo de que esto simplemente de un plumazo se puede quitar.